¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillemina, si entre tus calles soñé por vez primera? En tus veredas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud Entre el follaje de tu selva bravía, forja ilusiones y trece mil caminos Tuve la dicha de amores y cariños, ¿cómo olvidarte, oh Villa Guillemina? Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda Y aún escuchan mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaba las mañanas el trinad de pajaritos El arroyo, los amores, fue el testigo de mi adiós Bailando juntos con esa chinamada Sentí en mi pecho latir una esperanza Esos amigos recuerdos de la infancia Esa maestra que bien me aconsejó ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillemina, si ese tu cielo es tan azul divino? Y las estrellas aún más fulgurantes Esmanto eterno que cubre mi orfandad Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda Y aún escuchan mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaba las mañanas el trinad de pajaritos El arroyo, los amores, fue el testigo de mi adiós